¿Qué es un inmigrante? Es que hagamos un inmigrante que hay que reconocer todo lo que tuvieron que pasar para poder darle un mejor futuro a su gente. Por eso también hay que decirlo, que México es una tierra noble. México ha recibido una gran cantidad de inmigrantes y hay que sentirnos también agradecidos por lo que nos ha dado nuestro país. Digo que en Querétaro, mi compromiso con ustedes como descendientes de Inglaterra, es hacer un buen papel. Apostamos a la empresa y también por supuesto a la seguridad jurídica en Querétaro. Yo los invito a que inviertan a Querétaro, los invito a que vayan a Querétaro. En Querétaro somos el primer lugar en el que Dios se estroye con el lugar donde hay mejores prácticas de justicia. Tenemos 27 años sin ninguna huelga. Más información en la de hoy.com.mx